El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de los dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro maestro no paga las dos dragmas? Contestó sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó a los extraños. Jesús les dijo, le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págala, págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del profeta Ezequiel, en la que se hace presente lo que se llama la shequina de Dios, la gloria. ¿Cuál es el sentido aquí? Muy importante. Porque esto no se está dando en Jerusalén, no se está dando en el templo, se está dando en Babilonia, se está dando en contexto de un pueblo que ha sido llevado, que ha sido deportado y que está en una situación tremenda, lejos de su patria. Y allí acontece Dios. Esta es la maravilla. No es el Dios del sitio. Que naturalmente hay un sitio, la tierra prometida. Por esto nosotros en Cristo estamos en la visión o en la actitud que tenían, por ejemplo, los levitas. Es uno de los hijos de Jacob. ¿Cuál es la tierra de los levitas? El templo. Cada uno de los hijos tenía un territorio de la tierra prometida. Territorio. Pero a los levitas no se les dio ni un palmo de tierra. Su tierra, el templo. Y el cristianismo está en esto. No esta tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no tenemos que ir a ningún sitio y podemos ir a todos. O sea, no es necesario ir a Santiago de Compostela o al Pilar o a Roma o a Tierra Santa. Magnífico, ¿quién puede hacerlo? Qué bien, qué estupendo. Gracias, Señor. Pero en nuestra fe, tantos santos canonizados no han ido ni aquí ni allá. O sea que otros sí tienen que ir a algún sitio. No es cuestión de geografía. Por tanto, esto ya Dios va preparando toda una actitud, todo un espíritu. Allí, en aquel contexto completamente fuera de lo que es, allí está el hombre, allí está el pueblo de la elección y allí el Señor da al profeta una palabra para aquel pueblo. Una palabra que es de vida porque aparece Dios y viene la vida. Y tiene siempre una palabra de acontecimiento que te da sentido al existir. No viene a acusar, a decir que no lo haces bien, que te portas mal, etcétera, etcétera. Sino que el Señor siempre dice que te ama. Caí rostro en tierra al contemplar aquello. maravillado por aquella gloria de Dios. La gloria de Dios también se hace presente en este Evangelio en que Pedro primero contesta en lo políticamente correcto. Vuestro maestro, porque yo lo creo, lo que hay que pagar, porque nosotros somos como los demás. Es la respuesta de quedar bien o de pensar que así son las cosas. Y entonces el Señor cuando llega en casa y hace una catequesis y una pregunta ¿a quién cobran impuestos los reyes? Porque Él es el Hijo con artículo determinado. El Hijo. El Señor de la gloria. El Señor del templo. ¿Para qué se construye el templo de Jerusalén? Para recibir al Mesías. Fundamentalmente para esto. Pero Ezequiel dirá que la gloria se levantará del templo y saldrá fuera de las murallas. Y se cumplirá en nuestro Señor Jesucristo. La gloria del templo será sacado fuera de las murallas de Jerusalén y en el Calvario allí aparecerá la gloria. Allí. Dios nos va enseñando porque todos tenemos nuestras ideitas y por muy monas que sean y por muy espirituales que sean no son Dios. Esto es San Juan de la Cruz pero esto es doctor de la iglesia entre otras cosas. Es el hombre que nos va enseñando a que mi idea de Dios no es Dios sino que el Señor me va abriendo paulatinamente en la medida de una docilidad de corazón de una simplicidad de alma y de un espíritu de obediencia vas creciendo en la percepción y conocimiento de este maravilloso Dios siempre sorprendente y siempre nuevo. Nosotros somos unos caballitos que van dando vueltas siempre lo mismo lo nuestro. Nos pensamos inteligentísimos y súper listos y estupendos pero al final somos unos caballitos que van dando vueltas un tío vivo. Solo el Señor nos permitirá hacer en todo caso una espiral. Aunque demos la vueltica como lo es el ciclo litúrgico cada liturgia es ascendente hasta a una maravilla porque este año litúrgico mejor que el anterior no peor mejor el próximo año litúrgico mejor todavía mejor todavía aunque tú y yo nos estén metiendo el dedo en el ojo alguien se entiende porque esto si se da es que el Señor lo permite para algo importante en mi vida. O sea que el mejor no es que todo es más cómodo y estupendo el mejor es que Dios nuestro Señor hace un acontecimiento de gloria en tu vida pasando por este misterio que es aquello que pasando por el valle del llanto Dios lo cambia en bendición. pues como que estamos exentos pero San Pablo dirá todo puedo hacer mas no todo me conviene por amor al otro y por amor al otro a veces uno tiene que hacer o dejar de hacer cosas para ayudar a los hermanos digamos más débiles que todos somos débiles pero no que aprenda y suba a mi categoría sino que en todo caso tú si el Señor te ha dado un poquito más de luces ¿qué es lo propio del amor? dice San Juan de la Cruz a bajarse lo propio del amor es a bajarse al otro por tanto si tú eres una persona más iluminada más estudiada con más teologías y más estudios y licenciados y doctorados estupendo es que bien pues más fácil para bajarte no para hacer que el otro suba a tu nivel de excelencia porque estas excelencias no valen un pimiento perdón porque es pura vanidad y vanagloria ¿sabes como la vanagloria desaparece? es como la sombra cuando el sol está en la cabeza que es Dios no hay sombra cuando yo me voy apartando del sol cada vez hay más sombra por tanto mi vanagloria es más amplia la sombra se hace grande a veces tres veces más grandes que yo según el ángulo que yo esté de desequilibrado de este sol que es el amor de Dios su santidad por tanto muy fácil esto de la vanagloria para que tú te veas como está la cuestión como estás tú como estoy yo delante de este señor si no un cepelín ya no un globo de esto si no cepelín es más todavía más tamaño y más nada que el señor nos haga humildes como Jesús nuestro señor gracias Gracias.